Con gran éxito se llevó a cabo el primer torneo de Robótica Lego, evento organizado por un grupo de estudiantes del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño, pertenecientes a la rama de electrónica del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, con el apoyo de la Universidad de Nariño. La intención de este torneo es desarrollarlo como un torneo curso. Nosotros con un grupo de estudiantes, junto al Departamento de Electrónica y el Proyecto Robótica Odenar, capacitamos a la gente, público en general, que se meta al torneo, lo que es el kit Lego, y con eso desarrollamos unas competencias. En ese aspecto se desarrolló la competencia de sumo y la competencia de laberinto. La intención es un torneo curso, o sea, instruir al público que la robótica no es muy complicada, que la robótica hoy en día es para todos. Dieciséis estudiantes pertenecientes a instituciones educativas como el ISEO, SENA, Universidad de Nariño, Institución Universitaria SESMA y Universidad de Ibarra, participaron en este concurso, donde lograron el primer puesto, dos estudiantes del primer semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño, y en el segundo lugar lo ocuparon estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra. El trabajo lo hice con Brian Cuatín y Andrés Lagos. Y durante dos días estuvimos analizando, haciendo pruebas en el laboratorio de robótica, y después definimos un tipo de robot y así, pues, pudimos ir a la competencia y, pues, obtener el primer puesto. La Universidad de Nariño, a través del Departamento de Electrónica, facilitaron los materiales para que los estudiantes participantes trabajen previamente en la construcción de los robots y logren participar en esta convocatoria. Quienes no conocían este tipo de mecanismos, pues, pudieran venir y durante dos semanas se prepararon y participaron. Entonces, los dos estudiantes ganadores pertenecen a cuarto semestre, nos deja muy complacido esto, y seguirán preparándose para el próximo torneo que se realizará en el mes de noviembre.